Hay un pasaje en la Biblia que dice, cuando era niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Ahora que soy un hombre, acomodándome un poquito aquí, disculpen, aquí estamos bien. Ahora que soy un hombre, actúo como hombre, pienso como hombre. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando pequeños, no entendíamos el por qué nuestros padres nos corregían. Algunos maldijeron, yo nunca maldije a mi mamá, gracias a Dios. Algunos maldijeron, otros se llevaron del consejo y sobrevivieron, otros se perdieron en el camino. Pero qué pasa, señores? Ahora que uno ha crecido, ahora que uno ha madurado, ha comprendido el por qué la formación de los padres y el por qué nos prohibía muchas cosas. Yo no me imagino lo difícil que debe ser para un padre recibir la noticia de que un joven hijo pierde la vida. Y más cuando tú sabes que este muchacho está yendo por el camino correcto. Hoy vamos a estar hablando precisamente como un joven cristiano, señores, trabajador, pierde la vida a manos de los delincuentes. Y le voy a decir cómo yo creo que estos ubicaron y se dieron cuenta de que podían quitarle la vida a esta persona. Y donde yo creo que tiene que haber gente que lo conoce, gente allegada. Y le voy a explicar el por qué. Así que quédate hasta el final del video para que respondas a la pregunta del mismo. Mi nombre es John Levy. Esto es John Levy Presenta. Adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Señores, gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse, compartir y dar like. Señores, visita JohnLevy.com. JohnLevy.com. La página donde están las noticias como son. Noticias reales así como tú. Apoya este proyecto mío, donde vamos a estar dando noticias absolutamente sin censura de todo tipo. Nacional, internacional, tecnológica, no tecnológica, de derecha, de izquierda, LGTB. Los videos que censuran en las redes sociales lo vamos a estar teniendo ahí. O sea, de todo. Así que visita JohnLevy.com. JohnLevy.com. Las noticias como son. Muchas gracias por estar aquí. Señores, para que ustedes entiendan la magnitud de esta noticia, el por qué duele tanto. Vamos a ver este video. Presten atención. Ese que ustedes acaban de ver ahí. Era Ángelo Rafael Medina Encarnación. Un joven cristiano, señores. Quien le fue cegada la vida por dos antisociales. No vamos a ver el video completo. Porque ustedes saben que aquí los videos sangrientos. Videos que tienen que ver cuando las personas son eliminadas. Me cierran el canal. Pero si usted quiere ver este y otro tipo de video, tiene dos opciones. O accede a mi grupo, que está abajo en la descripción. De tanto Telegram como WhatsApp. O también puede visitar JohnLevy.com. JohnLevy.com. Las noticias como son. En esa página web usted va a tener todo este tipo de noticias. Pero ¿qué pasa? Estamos viendo en pantalla cómo. En el sector de Villafaro, Santo Domingo Este. Este joven de 19 años. Le dieron dos tiros aproximadamente. Donde él perdió la vida. Estos desconocidos se acercan. Intentan quitarle una mochila. Yo le voy a. Guarde esta información para más adelante. Que le voy a. Le voy a revelar el porqué. Yo desde el principio dije que estas personas. Aparentemente lo conocen. Y le estaban dando seguimiento. Y miren cómo se hace un forcejeo. Hasta lo que se puede ver. Y le quitan la mochila donde este pierde la vida. Vuelvo y repito. ¿Qué tan grande debe ser para un padre? Recibir la noticia de que tu joven. Él estudiaba. Un estudiante meritorio de diseño gráfico. Señores. Me acordó hasta a mí. Yo no merezco. Tal vez compararme con esta persona. Pero ahora yo. Comprendo cuando mi mamá se angustiaba. Cuando yo me iba a la universidad. Yo viniendo de un barrio. Buscando la posibilidad. Porque hay algo extraño. Las ratas del barrio. Los atracadores. Los borrachones. Digamos que no los borrachones. Porque. Embriagarse en un delito. Pero esta ratica de barrio. Que se la pasan atracando. Viven. Años y años. Y hay jóvenes importantes del barrio. Gente que le suma a la sociedad. Que no sobrevive. Usted sabe lo triste. Que es un joven de 19 años. Cristiano. Trabajador y estudiante. Perder la vida a manos de dos raticas. Lo que a mí me llama la atención. No me molesta. Porque a mí los comentarios no me molestan. Usted puede decirme en la caja de comentarios. Lo que usted quiera. Los comentarios no matan. Yo no me voy a volver loco por un comentario suyo. Esa es su opinión. Y yo la respeto. Entiende. Yo puedo. Usted me puede decir el peor de los insultos. Yo tengo la inteligencia emocional suficiente. Para saber que la gente. No te habla por lo que tú eres. Sino porque ellos son. Por lo que ellos son. El que te da flores. El que te tira flores. Porque en su corazón lleva bondad. Lleva amor. Y el que te tira improperios. Lleva precisamente eso. Zika. En su corazón. En su cerebro. Por eso su comentario. Yo lo leo. Pero. Lo dejo pasar. Porque. ¿Qué voy a hacer? Entonces. ¿Qué pasa? A veces quieren criticar a uno cuando yo digo que a los delincuentes hay que exterminarlos a todos. Yo no creo en eso de que la segunda oportunidad. No lo creo. Ni el hay. Discúlpame. Yo creo en el ojo por ojo y en el diente por diente. Punto. Y se acabó. Usted es un delincuente que cometió un delito comprobado. Por cámaras y vainas. Porque en los delitos que puede haber una presunción de inocencia. Podemos chancearlo y darle esa segunda oportunidad. Pero lo primero que tenemos que hacer es salir por lo menos de la mitad de los delincuentes que hay en las cárceles. Porque las cárceles, para nada, es un secreto. Son unos campos de concentración. O no de concentración. Son una escuelita para los delincuentes. Es más, algunos delincuentes se sienten orgullosos de que yo estaba en la victoria. O en Najio. Entonces yo entiendo que los delincuentes así que lo encontremos en fragante delito. Esa gente ahí mismo. Ahí mismo uno en la nuca. Tan y salimos de ellos. Son seres humanos. Como no sé a quién fue que escuché diciendo que los seres humanos, que los derechos humanos son para los humanos derechos. Y como dijo Bukele en El Salvador. Pero es que claro que estamos a favor de los derechos humanos. Pero de los derechos humanos de la gente que no delinque. El que decirle delinquir sus derechos humanos pasan a un segundo plano. Yo creo en eso. No me diga usted a mí que todo delincuente que le quitaron esa vida vilmente a ese muchacho. Se merecen una segunda oportunidad. Ellos son los que se merecen un segundo tiro en la cabeza. Punto y se acabó. Usted puede decir que yo soy radical. Lo que usted quiera. Pero yo entiendo que la manera de enderezar y mandar un mensaje. Mira cómo tiene Bukele arreglado El Salvador. Y eso que no haría lo que yo haría. Él lo está metiendo preso. Yo no. Yo digo que hay que salir de ellos ahí. Tal vez por eso yo me salí de la policía. Y diez almas de regamento para atrás. Porque yo sé mi pensamiento. Y me mantengo alejado de problemas. De situaciones. Pero nada más hay que ver. Como estamos viendo en pantalla. Mire ese lícito. Nada más hay que ver que comenzó. Comenzó la Semana Santa. Y ya miren los líos. De que se dan dos tragos. Romo se vuelven locos. Y hacen esos problemas. Por eso desde joven yo renuncié a eso. Y reuníme con esa gente. Porque el chopo es chopo allá donde vaya. Lamentablemente es así. Esa es la vida. Pero ¿qué pasa señores? ¿Por qué yo digo que hay que investigar bien? ¿Por qué esta gente lo conocen a él? Bueno. En su casa hay un negocio. Su familia emprendió con un negocio de tarjetas. Este jovencito después de sus estudios. Después de su cuestión en la iglesia. Se dedicaba a suplir con tarjetas los comercios. Y a recoger el dinero de las tarjetas. Aparentemente esta gente. Le estaba dando seguimiento. Ellos fueron directamente a la mochila donde él estaba. Porque él siempre tomaba la misma ruta. Un grave error. Y en el forcejeo de quitarle la mochila. Le quitan la vida. Lamentable y penosamente. Por eso es que si yo fuera. El encargado del departamento investigativo. De este crimen. Fuera su entorno primero. Primero al entorno de él. Y segundo a los negocios que él va. Y. Y hacia el levantamiento. Del dinero recaudado de la tarjeta. Porque es una persona que lo conoce. No me digan que no se puede. Porque recuerden el caso. De la pareja de. Que perdió la vida en Boca Chica. De las Guayigas. Se hizo un mapeo a través de cámaras. Y se ubicó. Y aunque usted no lo crea. Mire. Cuando yo ingresé a la policía. Me encanta hablar de eso. Yo recuerdo que a nosotros. En la inducción. Que nos estaban repartiendo. Por los diferentes barrios. Yo estaba dispuesto en Villajuana. En ese entonces. En ese entonces. Estoy hablando más de 14 años atrás. Nos decían. Donde había cámaras de la policía. En ese entonces. Entrando a la Ciénega. Hay tres cámaras. En la entrada. Nada más en la entrada. Del Capotillo. De la Ciénega. Del Semón Bolívar. Y donde usted menos cree. En Santo Domingo. Hay una cámara. Lo que pasa es que. Cuando no se resuelve un delito. Es porque. No hay interés de la policía. O no hay una presión mediática. Fíjense de algo. Porque cuando hay presión mediática. Los problemas. Se resuelven así. Si a la hija de. De Luis Abinader. Yo te apuesto. Yo apuesto un millón de dólares. Con el que usted quiera. Que a la hija de Abinader. Se le ocurre. Pasar por la darte con París. Por la razón que usted quiera. Y le quitan. Una argollita. No pasan dos horas. Y a ese delincuente lo ubican. A él. A la mamá. Al tía. Y al primo. Lo encuentran. ¿Por qué? Porque en República Dominicana. Si hay los recursos. Y si hay los medios. Para resolver los problemas. Pero al político. No le importa. A la policía. No le importa. Eso. Está resguardado. Para gente. De primera categoría. Usted y yo. Que somos de barrio. Que venimos de abajo. Que somos de jodido. No importa. A menos que se vaya viral. A menos que se reconozca. Por eso es que le pido a usted. Que se suscriba a este canal. Se suscriba a mis redes sociales. Apoye este tipo de contenido. Y sobre todo. Vaya a JohnLavy.com JohnLavy.com Con las noticias. Como son. Y se suscriba al newsletter. Y esté enterado todo el tiempo. De lo que pasa. Porque estos son medios. Que no tienen compromiso. Con ningún político. Y el día que tenga algún compromiso. Con un político. Que le dé la gana. De darme una botella. Yo este que está aquí. Va con esos cuartos. Ahí mismo. Pongo una fundación. Empezó con esos cuartos. Hacerlo a quien lo más necesita. Pero doy yo ahora. Que estoy jodido. Imagínate que yo alcance un nivel. En donde el gobierno. A mí me hace. Mira te vamos a dar tanto. Que lo vamos a coger. Lo cogemos. Pero lo damos a la gente. O usted cree que hay medios. Yo le voy a confesar algo. Ya para finalizar. Usted cree que estos. Medios. Mainstream. Que dicen. Que no cogen. Del cuarto del gobierno. En la República Dominicana. No lo cogen. Yo le voy a dar un dato. Hay medios. Ahora mismo. Independientes. En la República Dominicana. que están recibiendo dinero. De comercios. Independientes. Ya sean laboratorios. Farmacias. Bancas de apuestas. Como usted quiera. Usted no se da cuenta. Que de momento. Hay comercios. Que usted lo ve en todos lados. Que se publicitan en todos lados. A gente que habla del gobierno. A gente que habla de noticias. Siga la línea. Yo no lo voy a. No voy a revelar completamente. Porque haga usted. Investigue. Usted sea un poquito observador. Y se va a dar cuenta. Que estos medios. Que tienen esta. Publicidad. Es coincidencialmente. En este gobierno. Es coincidencialmente. Todos con las mismas compañías. Utilizando los mismos colores. Y todo. Y vaya a ver. Cuáles son los propietarios. Y la asociación. Que tienen esos propietarios. Con el gobierno. Porque yo no soy tonto. ¿Quién no está recibiendo. Un beso del gobierno? Yo. Cogeré yo. Cuarto del gobierno. Si me lo da. Si me lo dan. Lo cojo. Se lo doy a la gente. Se lo dono. Miren. Esto es lo que hay. Porque. Les voy a poner un ejemplo. Este doctor. Cruz Jiminyan. Ahí le dan su cuarto. Él lo coge. ¿Y qué hace? Lo invierte en la comunidad. Opera a gente. Ahora malos son estos tigres. Que se buscan todos los cuartos del mundo. Y lo cogen ellos para ellos. Hay un sinnúmero de comunicadores. Multimillonarios. En la República Dominicana. Que no le dan un peso a nadie. Esos cuartos son para ellos. Lleno de estatus. De lo que usted quiere. En su lado. Yo tranquilo allá. Por lo menos nosotros agarrando. En esos cuartos. Y danse a la gente. Estamos haciendo algo. Pero dándose a la gente. O que vayan a estudiar. O que tengan una enfermedad. Un problema muy grande. Porque tampoco dándole cuartos a la gente. Para que esté sentado en su casa. Porque usted no ayuda a la gente. A progresar por eso. Con eso. Pero ya para finalizar señores. Lamentablemente. Este joven. Perdemos otro joven valioso. No sé por qué yo entre ellos. A lo mejor no se entran en este tiro. Para ver si salimos de ellos. Perdemos otro joven valioso. En República Dominicana. Y es lamentable señores. Que día tras día. Más gente de importancia se pierda. En este país. Donde lamentablemente. Para nosotros. Los jodidos. No existe la justicia. Me gustaría. Que tú en la caja de comentarios. Me dejes saber. Si tú crees. Que este muchacho. Lo estaban. Le estaban dando seguimiento. Y esta muerte. Es producto. Tal vez de un descuido. De él. Y de la familia. Por seguir el mismo modoso. Penande. Que no le estoy echando la culpa. Pero tal vez. Si tomo en otra medida. Le estuviera vivo. Y tal vez. Si la policía. Era su trabajo. También estuviera vivo. Pero nada. Te leo en comentarios. Recuerda señores. Ya para finalizar. JohnLevy.com JohnLevy.com Las noticias como son. Suscríbete ahí. Vea mi página web. JohnLevy.com Donde están las noticias reales. Como tú. Las noticias como son. También si te interesa la noticia internacional. Las noticias internacionales. Visita mi canal secundario. Que se llama JohnLevyTV. Ahí hablamos solo de noticias internacionales. Ideología de género. De derecha. De izquierda. Ta 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 ta. También quiero darle un agradecimiento. A mi patreona. Tengo el nombre por aquí. Mi patreona. Que es Lisbel Lago. Lisbel Lago. Es mi primera patreona. En patreon.com Slash JohnLevy. Te invito a que tú también te vuelvas patreón. Patrón de este contenido. Suscribiéndote en mi patreón. Búscame como JohnLevy.com Búscame como JohnLevy. JohnLevy. Y en un ayuda a la comunidad. Vamos a presentar esta jovencita. Que tiene un estudio de tattoos. Ángel Tattoo. Ángel Tattoo. Es la página en donde usted puede hacer su trabajo. Estamos poniendo la fotografía de Instagram. Adriana Almanzar. Usted está viendo que el teléfono de ella es 849-707-4076. 849-707-4076. Ángel Tattoo. Donde usted, señores. Estamos poniendo imagen ahí. Puede ir a atender. Y recibir las mejores atenciones. Gracias por pertenecer a esta familia. Recuerden, mi nombre es JohnLevy. Analista político y comunicador. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo comentario. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Donde quiera que esté. Un abrazo grande. Hasta pronto. En toda la canción. No es más fuerte. No es más fuerte. No es más fuerte. ¡Suscríbete al canal!